Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Eres el primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad Amé Dios Vivir A medio sentir Y se me pasa la vida No encuentro salida Sin ti No está de más Hablar de vez en cuando no está de más Es que sin ti Es que sin ti Pero salida sin ti A medio vivir No está de más No está de más No está de más